Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a los que están aquí presentes con nosotros apoyando a esta causa que como siempre he dicho, está muy preocupado por apoyar. Este es un evento, primero, en esta administración del CIS Municipal de Querétaro Capital, en donde estas personas que me acompañan del medio taurino nos van a apoyar. Por eso tenemos un llamado a la ciudadanía para que asista a esta corrida de...